¿Qué es la estructura semántica, significado, comunicación y lenguaje? La estructura semántica es un concepto fundamental en el estudio del lenguaje y la lingüística, que se refiere a la forma en que se organizan y relacionan los significados en nuestras expresiones lingüísticas. Esta estructura no sólo abarca las palabras individuales y sus definiciones, sino también cómo estas palabras se combinan para crear significados más complejos en frases y oraciones. Entender la estructura semántica es esencial para comprender cómo comunicamos ideas complejas y abstractas a través del lenguaje, un proceso que parece sencillo pero esconde una complejidad y riqueza profundas. La semántica, como rama de la lingüística, se ocupa de estudiar el significado de las palabras, frases, oraciones y textos completos. La estructura semántica, por tanto, es el esqueleto sobre el cual se construyen los significados en el lenguaje. Incluye aspectos como la polisemia, una palabra con múltiples significados, la sinonimia, palabras diferentes con significados similares, la antonimia, palabras con significados opuestos, y cómo estos elementos interactúan en contextos específicos para transmitir mensajes precisos. Uno de los aspectos más fascinantes de la estructura semántica es su capacidad para manejar la ambigüedad y la polisemia de manera eficiente. Por ejemplo, la palabra banco puede referirse a una institución financiera o a un asiento para varias personas. La estructura semántica nos ayuda a determinar cuál de estos significados es relevante en un contexto dado, basándose en las palabras que rodean a banco y en el conocimiento compartido entre hablante y oyente. Además, la estructura semántica no se limita al nivel de las palabras individuales, también se extiende a cómo se combinan estas palabras para formar unidades de significado más grandes, como frases y oraciones. La gramática generativa, por ejemplo, ofrece una visión de cómo la estructura sintáctica y la estructura semántica trabajan de la mano para generar infinitas posibilidades de expresión a partir de un número finito de elementos. La teoría de la gramática de Mantegu, por otro lado, intenta formalizar esta relación mediante el uso de la lógica matemática, proporcionando una base sólida para el análisis semántico computacional y el procesamiento del lenguaje natural. En la era digital, su comprensión es crucial para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, como los sistemas de traducción automática, los asistentes virtuales y los motores de búsqueda. Estas tecnologías se basan en modelos complejos de la estructura semántica del lenguaje para interpretar, generar y traducir el texto de manera que sea comprensible para los humanos. La estructura semántica también juega un papel importante en el aprendizaje de segundas lenguas, donde la comprensión profunda de los significados y su organización puede ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades lingüísticas de manera más eficaz. En este contexto, las estrategias de enseñanza que enfatizan la comprensión y el uso de la estructura semántica pueden facilitar una mejor retención y uso del vocabulario, así como una mayor fluidez en la comunicación. En conclusión, la estructura semántica es una piedra angular en el estudio del lenguaje, proporcionando insights esenciales sobre cómo las palabras y frases adquieren significado y cómo estos significados se organizan y comunican en el discurso.